Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de TortugaGames, yo soy Diego y estamos continuando con la serie de Pokémon Espada al camino hacia Master Rank Tier en combates clasificatorios. Ánimo, yo estoy seguro de que si podemos, si podemos, si se puede, si se puede, venga. Vamos a ver que tal nos va, cada vez bajamos más, no, es que realmente creo que tengo que hacer modificaciones en el equipo, porque, ay Jesús bendito, creo que sacar a Toxapex fue un error realmente, porque Toxapex nos hacía un paro enorme, 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 pero bueno, veamos. Vamos a esperar a que encuentre un oponente, esperamos que no se tarde mucho. O sea, realmente voy muy mal, iba 8-0, 9-0 y ahora voy 17-10, o sea, he ganado 8 combates más y he perdido 10, esto no está bien, muy mal. Pero, no estoy tan desanimado porque vi una foto, algo así, recuerdo, que una persona llegó a Master Ball teniendo 36 victorias y 56 derrotas, entonces, no sé qué tan difícil sea escalar. Me he dado cuenta que te dan más puntos de cuando ganas, de cuando pierdes, entonces, técnicamente, y de acuerdo a la foto que vi, es posible llegar a Master Ball sin necesidad de tener más wins que los loses, o sea, un win and lose ratio, pues positivo. No, no lo sé, la verdad, ¿qué pedo? ¿Por qué no me muestra? Pero bueno, procuremos o intentemos quedar a positivos. No, 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 no quiero combate a mis dos. Y después, no quiero enviar información sobre el equipo, y después tenemos que jugar en dobles, tenemos que alcanzarlo en dobles, que eso va a ser un poquito más problemoso. ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Será que soy demasiado malo y no encuentro jugadores como que dice, ah, todos son demasiado buenos, todos le van a ganar sí o sí? ¿Qué sucede, señor Jesús? Ah, por fin, me van a poner con alguien del rango 10, ¿en serio? ¿en serio? Mr. Mind, Ditto, Panguro, Gyarados, Charizard y Pikachu. Ok, yo creo que vamos a ir con... Vamos a ir con Grimmsnarl. No, de hecho vamos a ir con Hippo. Hippo puede vencer a tres de sus picks, cuatro, si acaso, y... Y no tiene tanto problema contra los otros. Vamos a ir con Lapras. Y... Y Darmanitan, ¿eh? Yo creo que Darmanitan. O Excadrill. No, vámonos con Excadrill. Vámonos con Excadrill. Hippo puede vencer a Charizard. Puede sobrevivir contra Gyarados. Puede matar a Pikachu. Puede cambiar cuando Pikachu utilice un ataque de... Electricidad, entonces... Pues veamos cómo nos va. Buenos pantaloncillos amigo, ¿dónde los compraste? Ay, Ditto, qué asco. ¿Impostor? Sí, Impostor. Lo más probable es que voy a usar Fisura. ¿Tengo algo que bloquea la Fisura? No. Bien hecho, Diego. Fisura. Si él va a usar Fisura, yo también. Y por supuesto, la del Conecta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Por supuestísimo! Ataco primero que yo porque probablemente esté con Choice Band. No, Choice Carve. La que hace que ataque... La que te sube la velocidad. Es una mamada, si me lo preguntas a mí. Pero... Va a ser otra Fisura. Entonces, vamos a usar nosotros... ¿Cuál es el que hace más daño? 130, 120, 130. Gigamelodía de 130. Va a atacar primero que yo. Si conecta la Fisura, va a ser un problema enorme. A Charizard, ¿no? O a Pikachu. Ah, Gyarados. Vale, 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 vale. Pude haber hecho Iofilización. Bueno, al menos aquí ya sabemos que tenemos que tener... Que tenemos que conservar a Lapras, ¿eh? Sí o sí. Tenemos que conservar a Lapras, sí o sí. Porque nos puede ayudar contra... Vamos a hacer otra Gigamelodía. No pasa nada. Vamos a hacer Dinamax también. Empezamos un poquito retrasados por el tema de... Que nos mató a un Pokémon con un solo ataque en el primer puto turno. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Porque realmente es un poco mierder, ¿eh? Esta situación. No me vas a hacer nada, amigo. Soy... Lo tengo con la máxima defensa posible. Y vamos a pegarte. Casi no te baje nada. Vamos a ver cuánto te hace Liofilización. Este de aquí. Vamos a ver cuánto me hace ahora. Esperemos que no mucho. ¡Ugh! Perfecto. Con eso te mato. Con Liofilización estás muertísimo, compañero. Liofilización de nuevo. Ok. Lo más probable es que me vaya a paralizar. Ojalá que no me paralice con eso. Uy. Ya se quitó el... Uy. Igual ahora sí me pega duro, ¿eh? Bueno, no creo. Con que no me paralice. Ya si me paralice sería muy mala suerte. Sí me pegó bastante. Mueres. Perfecto. Ahora cambias a Ditto o a tu tercer Pokémon. ¿Quién será? Si es un Pikachu, cambiamos hacia... Ah, pero tiene Surf. Qué problema. Otra vez el pinche Ditto, güey. Frío Polar. Nos vamos directo, ¿no? Si él lo utilizó, yo también. Y espero... Él va a atacar primero que yo. Si me pega el frío Polar, me voy a enojar bastante. Me tiene que atacar con uno de los ataques tipo hielo, porque si no me va a curar. Falló. Voy yo. Fallé. Venga, esto se decide en los fríos Polares. Venga, no me des mala suerte, por favor, señor. ¿Quién es tu último Pokémon? Ramón. Pangoro, ¿eh? Con rompe moldes. ¿Fío Polar? ¿Le pega? ¿Le pega? No, le pego. Claro que no. Yo no tengo suerte, igual que ellos. Si yo gano, me la tengo que pelar, al parecer. Uf. Sí, claro. Esperemos que Xcadrille nos pueda salvar. Con Terremoto igual y lo mato, pero no estoy seguro. Ah, qué problema. Si no lo mato de una, estoy perdidísimo. Porque luego él, este... Luego él cambiadito, ahorita va a atacar más rápido que yo. Y... Este... O sea, si él me logra hacer daño ahorita, me va a romper mi Focus Ash. Y luego él va a cambiar a Ditto. Ditto es más rápido que yo, entonces me va a poder matar de un solo golpe. Esto es un problema, ¿eh? Ya perdí. Nada más por el puto movimiento ese de prioridad, güey. Porque ahora él utiliza a Ditto con Impostor, se transforma en mí. Va a ser más rápido que yo. Utiliza Terremoto y me va a destruir. Sí, ya perdí. Y todo por el puto primer ataque que me hizo, güey. Es una tontería, realmente. Nah, güey. Es que me dice esa mamada, güey. Qué tontería, güey. Neta, qué tontería. O sea, él sí puede conectar sus putas habilidades de one hit que yo, y yo no, güey. ¿Qué? Si eso no es puta mala suerte, güey. No entiendo qué es. No entiendo la definición de mala suerte, güey. Sí, seguir combatiendo, güey. Ya voy a bajar de rango, güey. No, es que qué mamada, güey. Qué tontería, güey. Cuando yo uso los ataques que matan de uno solo, nunca les pego. Pero, ¡ah! Ah, pero que no los usen ellos. Porque todos los putos ataques conectan, güey. Otra media hora. De aquí a que encuentro un puto contrincante para que me pase exactamente lo mismo. Vas a ver, vas a ver. Ah, Snorlax, Mimikyu, Darmanitan. Yo creo que voy a agarrar a mi propio Darmanitan. 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 Y luego... Ah, Togekiss y Hipaudon. ¿Togekiss me sirve de algo? ¿Togekiss me sirve de algo? Pues sí, mata... Sí. ¡Ay! Darmanitan para matar a su Togekiss, a su Dragapult. Incluso a su Darmanitan. De hecho, Darmanitan se jode a cuatro de sus seis Pokémon. Solo tengo que atacar primero. Bueno, es Jolly y tiene Choice Carve, entonces yo creo que sí, sí ataca primero. Ahora el punto es que los matemos de un solo golpe. Si empiezas con Togekiss, lo más real es que Dinamaxice. Orbitle. Pues... ¿Qué te digo yo? Que un Evite Igneo te mata. O cambio. ¿Puedo cambiar a... A esto de aquí? No. Evite Igneo. Igneo, Igneo. ¿Cómo chingos? ¿Moriste? A menos que estés con Sash. Tienes Sash. ¡Güey! ¡Qué asco la gente que usa Sash en sus Pokémon! Porque sí la logra utilizar y yo no puedo. Dale, güey. Realmente no importa. Eso no importa. El Darmanitan está aquí para morir. Y los otros dos Pokémon a Togekiss no le afecta la Red Viscosa. Y Hipagoon ya es lento de por sí, entonces... Ahora, ¿a quién de sus Pokémon... ...pudiera sacar... ...que tuviera problemas? Dragapult. Si saca a Dragapult, voy a tener que cambiar de Pokémon. Mimikyu. Mimikyu yo creo que... ...le quitamos el... ...el disfraz. Voy a atacar primero. Va a hacer Danza Espada, luego va a Dinamaxizar... ...que me va a atacar. Yo puedo cambiar a mi Togekiss. En el primer turno... ...Dinamaxizar, hacer Max Quart. Y ya le hice gastar dos... ...dos de sus turnos de Dinamax. El primero él tiene... Decisions, decisions. ¿Vas a Dinamaxizar? Sí, directo. ¿Por qué, amigo? Digo... ...estás perdiendo turnos. Digo, me vas a matar y tal, pero... ...yo con este... ...te jodo tú... ...un disfrazito. Y ahora tú me atacas, me matas a mi hermanita. No pasa nada. Ahora puedo traer... ...a Inhipaudon. ¿Qué se va a hacer más lento? No pasa nada. Y vamos a... ...tirar un... ...relajo... ...para curarnos toda la vida que nos vaya a bajar. No creo que nos mate de un solo golpe. Esperemos. Que no nos mate de un solo golpe. Si no nos mate de un solo golpe... ...podemos hacerle Stahl... ...hasta que se le acabe su Dinamax. Venga, tipo Doom, aguanta. Sí, puf. Estás muertísimo, amigo. Me baja la defensa. No pasa nada. Venga, Hippo. Venga, Hippo. Dame la victoria. Vamos a tirar un bostecito... ...para creeplearlo. Maxi... ¡Aaah! Maxi Estela va a hacer que no le pueda... ...dormir. Uy, cuánto bajas. Con eso hace que no le pueda... ...que no se pueda dormir. A ver si es imbécil y lo cambia. Se supone que el campo... ...de Ada hace que no te puedas dormir. Pero esperemos que él no sepa. Te vas a matar solo, amigo. Si yo sigo haciendo... ...relajo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cara Toña? ¿Tienes...? No lo cambió. Esperaba que lo cambiara. Ahora yo creo que sí me matas de uno, ¿eh? Ah, fuck. ¿Cuánto tiempo le queda a la niebla? Info... Campo niebla, tres turnos. Uf. ¿Tiramos una avalancha o tiramos...? Sí, una avalancha. Porque se va a empezar a boostear... ...y necesito... ...necesito poder... Ah, no me mates. A huevo. A huevo. Con eso, según yo... ...es suficiente para matarlo con... ¿Quién era su último Pokémon? Todavía tiene otro Pokémon, ¿verdad? Ok, esto va a ser... ...difícil. No, es que necesito... ...sí, que me mate a Hippowdun también. Es que no debería de estar sacrificando... ...mis Pokémon estás, sí. Crítico, además. ¡Claro! Creo que se viene una racha de derrotas. Tristemente. No me afecta la Red Viscosa. Dynamax. Maxi-Ciclón. Sobrevivimos un ataque Dos incluso Pero lo voy a matar de un solo golpe Y el problema va a ser si saca a Snorlax O saca a Si saca a Snorlax No es que ve lo que me baja Es que se busteo wey Ese es el problema Igual debería haber hecho relajo Y subirme un poquito la vida con el Con Hippo Ay onda hermanita Maldita sea Lo mataré de uno Esperemos que si Si no lo maté de uno Ya perdí Si Gracias señor Gracias Y ya no tiene Pokémon Gané No es que que mamada wey Es que que tontería Nos salvamos Por poquito ¿Voy a jugar una más? Uy Si una más Si no me importa Ya sé que ya perdí Un chingo de puntos Y de ventajas Y todo No me importa Sáquenme de aquí Ok Ese es un team Que empieza Con Togekiss Porque él seguramente Vaya a empezar Con su Rotom Entonces empezamos Togekiss Togekiss Y luego Lapras Y Excadrill Togekiss Lapras Y Excadrill Si Si Excadrill Para su Mimikyu Para su Rotom En caso de que no lo mate Togekiss Para su Ferrotorn Para todo Realmente ¿Con quién vas a empezar Con Rotom ¿Verdad amigo? Por supuesto Y con Rotom Cuando el amigo Empieza con Rotom Lo primero que hacemos Es Dinamax Maxiciclón Nos va a pegar Con Volt Switch O cambio Voltio Nos va a subir Todo El ataque Por nuestra Quickness Policy Y Pues con eso Yo creo que Podemos empezar A sweepear Con Togekiss Al menos Me voy a llevar A dos Espero Llevarme A dos Sofoco No onda Cambio Ok Y aquí es Cuando Deberías De tener Ansied Power O poder Pasado En lugar De Vale No pasa Nada En lugar De ¿Cómo se llama? De maquinación Yo creo que le voy a cambiar Ese ataque De hecho Maquinación No me está ayudando Tanto Que vas a hacer Ahora Clefable Ok Se quemó Llama Esfera Fíjate que yo le voy a tirar Otro Maxi Tengo Tengo Más Tres En velocidad No tengo Mi busteo De De ataque Especial Que quisiera Pero Yo creo que aquí cambio Yo creo que aquí cambio Porque me va a hacer Un ataque eléctrico ¿Qué otros pokémons Tienes? Ferrothorn Si Y para todos Tengo que guardar A mi Togekiss Si Cambio A Excadrill Para evitar El ataque De eléctrico Porque ahora Si me mata Ahora Si me mata Si me utiliza Un ataque eléctrico Ahora si me mata Entonces Tengo que cambiar No importa Voy a perder El El boost De velocidad Que tenía Pero Venga Lo sabía Volto cambio Y ahora Tienes que cambiar A huevo Ahora tienes que cambiar A huevo Porque estás Loqueado En ese ataque Entonces ¿A quién vas a cambiar? Mimikyu Te lo mato ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Me voy a bustear Con Danza Espada Porque tiene que cambiar A huevo Y con Danza Espada Estás muertísimo De un terremoto Amigo ¿O no? De dos terremotos Ok Fallo las drenadoras A huevo Bien 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 Eh Otro terremoto No pasa nada Se recupera Poquita más vida Se quedó en verde Quiere decir Que no lo voy a matar De uno solo Pero No pasa nada Ay Vadina Maxisar Que asco Señor Maxi Barrera ¿No? Ni de chiste Lo mato Maxi Maxi Flora Tiene Power Whip Ay Cuanto me bajó Ahora va a ser otro Maxi Barrera Entonces yo voy a tener oportunidad De hacer Danza Espada ¿Por qué va a ser Maxi Barrera? Para que no lo mate Yo hago Danza Espada No No uso Maxi Barrera ¿Por qué? Güey Tenías que haber usado Maxi Barrera Para matarte ¿Por qué utilizaste un ataque? Güey Yo de hecho soy más rápido ¿Por qué Diego? Eres tontísimo No pasa nada A ver A ver ¿Cómo recuperamos esto? Toge Kiss Y a Toge Kiss A Maxi Flora de nuevo Si me tiro un Maxi Flora Lo sobrevivo Si me tiro un cuerpo pesado No lo creo Vamos a hacer lanzallamas Directo Es que qué asco güey ¿Por qué? ¿Por qué juegas? Sin ser inteligente ¿Cuánta vida le quedaba A tu Rotom? Casi nada ¿no? Uf Casi no le emergí ¿Por qué cambias Cuando no debes de cambiar Güey? Eso no está bien No debes de cambiar Es que lo hiciste cambiado Amigo Cambiaste cuando no deberías De haber cambiado Vamos a hacer Aria Burbuja No me mata Según yo De un ataque Ah y además está bloqueado En Sofoco Está bloqueado En Sofoco No me puede matar Y además le evita el ataque Ok Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora Va a ser drenadoras Él Nos aventamos Con los fríos polares O le damos Con yofilización Es que no creo que lo mate Es eficaz Lo voy a intentar No creo que lo mate Va a ser drenadoras Ah Uf Se rindió Gracias amigo Gracias Eh Dos de tres No estuvo tan mal Ánimo Ay dios santo Es que no No Es que amigo Juegas Fuera de toda regla ¿Cómo me habrá ido En el rango? Déjame que se actualice Ay estoy casi Así De nada De nada De subir de rango Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos En el siguiente episodio Adiós